Hola nuevamente amigos de Comebotica, en esta ocasión les quiero mostrar una especie de segunda parte del review que ya habíamos hecho anteriormente del micrófono solapero para teléfonos Android tipo C ¿Por qué una segunda parte que no se dijo? Que no hayan dicho otras decenas de tutoriales que han hecho en la red Algo que yo tenía duda, ¿sirve única y exclusivamente para Android? ¿Sí? Pues ¿Qué creen? Lo probé en Windows y funcionó. ¿Qué tuve que comprar? Este adaptadorcito que va de tipo C hembra a USB macho Y si se acuerdan en el review anterior, aquí está el receptor de los micrófonos que iría acá precisamente ¿Va? Y esto obviamente va conectado a la laptop o a la computadora en cuestión Esperan a que se carguen los controladores y hay comunicación y funciona Para comprobárselos, lo haré a continuación. Ahorita estoy utilizando mi micrófono normal, alámbrico Y bueno, haré este corte y ahora haré el seguimiento de esta continuación de review Con el micrófono solapero conectado a Windows Windows 10 en este caso Ahora, ¿vieron las dos manos arriba? Este no está conectado a ningún otro micrófono Es el solapero, precisamente conectado al puerto o a cualquier puerto USB de la computadora que estoy utilizando Para grabar esta continuación de review Entonces, no sé la calidad, ya la checaré ahorita al final de esta grabación Pero de que funciona, funciona Obviamente, como en el review anterior Una cosa es que si me lo pongo aquí directo en la boca O si me lo pongo precisamente en la solapa Ahí está, ¿sale? Seguiré hablando Como si estuviera en una entrevista Como si estuviera en algún otro tutorial En algún otro programa de Comenbotica Que ya urge que hagamos Sori en nuestro programa Pero algunas cuestiones de tiempo y de trabajo no han permitido darles a continuidad Pero espero que este aporte les sea útil, les sea valioso Para aquellos que digan Ok, quiero hacer cosas, sí, desde el celular Es bastante práctico Pero hay cosas que quiero hacer desde una máquina con más prestaciones Desde una laptop con más prestaciones Que un celular No sé, grabar una entrevista Grabar mil cosas Es decir, ching, ahora tengo que conseguir micrófonos de solapa Para laptop Para computadora O sea, hacer un gasto acá Hacer otro gasto acá La verdad, el dinero no sobra Y con ese pequeño adaptador que les decía Tipo C Hembra A USB macho Que me costó 65 pesos en Mercado Libre Ya tienes Para ampliar las posibilidades Desde el celular A la computadora Y bien, espero que este review les haya sido de utilidad Y nos vemos en la próxima Hasta luego amigos La powiedział ¿Quién es lo que dicen? Bien ¿Por qué? Qu UCLA I'm Enquanto